¡Se vende! ¡Se compra! ¡Para todo! ¡Estufa! ¡Lavadora! Negáfono significa un instrumento ahora durante la pandemia que te permite comunicarte mejor con la gente, ya que al no poder dar abrazos, el megáfono te facilita el comunicarte, te facilita que desde lejos te puedan escuchar, que te puedas presentar. Y sobre todo, se ha vuelto una parte importante en esta campaña, no solamente por un tema de sanidad, sino por el hecho de que la comunicación es mucho más clara. Al ampliar tu voz, desde lejos te pueden escuchar mejor y se puede percibir mejor tu propuesta. Y bueno, pues sobre todo que en eventos pequeños, en eventos de 20 o 50 personas, pues se vuelve un artículo de primera necesidad y pues tiene muchas cualidades. Es muy práctico, es demasiado cómodo para traerlo, no pesa y eso facilita que lo puedas portar en cualquier lado, que puedas correr con él y eso es lo que representa este megáfono de 25 watts. ¡Gracias! 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 Gracias!